Cuando parecía tener la vida bajo control, un dictamen médico le cambió los planes. Ella es Valentina Sánchez y su historia después de un derrame cerebral. Valentina Sánchez, invitada hoy a mi podcast de una manera que vale la pena contar porque haces parte de mi grupo íntimo de amigas y a veces pasa que cuando uno tiene las amigas tan cercanas se les olvida la historia. Y resulta que ayer, porque te lo estaba contando fuera de cámaras, estábamos conversando sobre una invitada que me canceló y pregunté en mi chat de amigas qué historia valiosa había para contar y Valentina fue la primera persona que respondió y me dijo, mira, te recomiendo a esta persona. Pero debo confesarles que cuando ella me habló de esa persona que me recomendó para entrevistar, no pasó nada y le dije, ¿y cuál es la historia? Y en ese mismo instante sentí algo en mi corazón que me dijo, ah, ah, la entrevistada es Valentina. Wow. Y aquí la tengo frente a mí. Amiga, gracias por aceptarme esta invitación. Te amo, gracias. No, pues honradísima, gracias a ti por permitirme venir a hablar de mi vida, que quizás muchas veces no es fácil hablar de uno mismo, ¿no? Y reconocer y entender que hay otros planes y otros propósitos y esto me parece espectacular. Yo sé que esto, este plan y este día ya estaba escrito hace... Muchísimo tiempo. Y llegó, ¡qué dicho! Como las cosas de Dios. Así es. Amiga, vamos contextualizando un poquito a la gente de quién eres. Yo podría contar algo y es que Valentina, para mucha gente no debería tener apellido Sánchez, sino Sa, porque es hermana de Charly Sa. Valen creció en medio de música, de arte, cómo fue tu infancia, y convivir al lado de ese hermano tan talentoso y tan famoso. Y tan canzón también. También. Bueno, el hermano mayor, ya sabes. Nosotros somos una familia de cinco, tres hermanos. Él es el mayor, yo soy la del medio y mi hermana Catherine es la menor. Vivimos en Girardot todo el tiempo. Nacimos en un hogar muy humilde y con mucho orgullo lo digo, porque creo que desde ahí Dios tenía un plan para hacer lo que ahora somos. Vivíamos en Girardot, los cinco en una habitación. Vivíamos de el don de mi papá, que era cantar. Por eso mi hermano sale cantante. Siento que eso viene por las venas. Y fui una niña muy cuidada. Mis papás muy sobreprotectores. Demasiado, demasiado cuidada, protegida, hasta que no me van a salir. Así te lo digo. O sea, no tuve adolescencia, no tuve niñez. Es mi hermana y yo, por eso somos tan unidas, porque éramos ella y yo y mi hermano trabajando. Desde que lo conozco, trabajando. Entonces, fui feliz en medio de ese encierro. Fui muy feliz. Porque quizás, como el miedo a todos los papás, como que de que no toquen mundo, de que tu hijo esté protegido, ¿sabes? Y nada, fui feliz. Fui la nerd del colegio. Fui muy nerd. Siempre la Isabel Bandera, las buenas notas, las felicitaciones eran para mi mamá por mí. Y muy aplicada. Una niña muy aplicada. Pero también, quizás, muy, no sé, la sobreprotección fue tanta que, como que no salía la que realmente era yo. Y quizás, cuando llego a Bogotá, ahí empiezo a ser como más libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, tengo que agradecerle a mis papás también que lo hicieran así, ¿sabes? ¿Por qué razón llegaste a Bogotá? Pues porque en Gironcho City, pues, terminó mi colegio y allá... Aclaremos. Ella dice Gironcho City. Girardot. En Gironcho terminó mi colegio y sí o sí yo quería estudiar Comunicación Social. Y papá me propone estudiar en un pueblo cerquita y yo le dije, papá, si no es en Bogotá, yo no estudio. Ok, no estudian. ¿Así? Así. Y entonces, mi mamá fue siempre ese apoyo, como, la niña tiene que irse, triunfar, estudiar, capacitarse. Digo triunfar porque me lo decía. Y me vine para Bogotá. Pues imagínate Bogotá, esta ciudad. Enorme. O sea, el frío, Narnia, enorme. Y llegué acá a Bogotá y no sé en qué momento empecé a hacer, no sé, como realmente yo creía que debía ser, ¿sabes? Entonces, la adolescencia no es fácil. Rumbiaba espectacular, delicioso, demasiado. Pero nunca perdí la esencia. Quiero que Dios no se equivoque con lo que hace. Ajá. Y seguí siendo la aplicada, la nerd, la... Como la niña buena, en medio de todo. Y pues Bogotá se convirtió en mi ciudad desde ese momento, desde acá. Desde ese momento vivo acá. ¿Y por qué tenías el deseo de estudiar eso? ¿Tenías algún referente? ¿Veías televisión y te imaginabas como alguien? No, nunca me imaginaba como alguien, pero me apasionaba eso. Yo jugaba desde chiquita con mi hermana a las muñecas y a entrevistas. Entonces, yo era la de la casa, la que comunicaba, la que, no, hagamos esto, entonces formemos esto. Y yo entrevisto a este y diga esto, ¿sabes? Entrevistaste a tu hermano, de hecho, en medio de todos esos juegos y... Sí, cuando chiquita, yo creo que yo tendría como 13 o 14 años y él ya estaba en Cali trabajando y yo jugaba a hacerle entrevistas, como a llamarlo y... No sé, me interesaba mucho la comunicación, ¿sabes? Aunque era una niña quizás un poquito tímida cuando chiquita. Ajá. Entonces nació, nació, o sea, su ardía en mi panza. Nunca dudé de mi carrera, nunca pensé en otra. ¿Sabes? Como en esa época que uno está en la adolescencia como, no sé, de odontología, paso a comunicación, de medicina, paso a artes, no sé. Vos estabas clara en el periodismo. Feliz, clara, sí. Y eso estudié y me gradué y trabajé en los medios y ahí fue donde te conocí. Ok. Nos conocimos en el canal RCN, en ese círculo que tenemos de medios de comunicación. ¿Cómo fue tu llegada ahí? ¿En qué área trabajaste? Yo llegué ahí por un reemplazo. ¿Típico? Por una coincidencia y llegué con mucho miedo, con muchos temores, pero amo los medios y creo que ahí aprendí más de lo que aprendí en la universidad. Y yo sé que a muchas les pasa, ¿sabes? Uno come libros, ¿sabes? Y todo es teoría. Pero en los medios, en el RCN específicamente, súper agradecida estoy porque, uno, una de mis más grandes amigas, que es Amandis, era mi jefe y la conocí ahí. Dos, tengo muchas amigas de muchos años, entre esas tú. Aprendí todo lo que sé de comunicación, de medios, el fogueo. Aprendí a que me podían decir no, a tener que callar, porque la fama en muchas personas hace cosas que hacen sentir mal a otras. A dar una milla más. Aprendí a... Fue espectacular. O sea, para mí fue la escuela. Más RCN que cualquier otro. Y llegué ahí por un reemplazo. Entro a hacer, no sé, me dijeron como 15 días, no recuerdo. ¿En farándula? En farándula. En noticias RCN. Ok. Como periodista en farándula. Y conocí a Amanda, mi jefe, que era un ogro. Muy brava. También fue jefe mío, también fue ogro. Amandis, no nos odies. Pero sí, muy estricta, muy pila. Yo llegaba como... Sé de la mañana, yo creía que tenía la de abrir, ¿sabes? ¿Sí te acuerdas? Para quienes no entienden la de abrir, es el noticiononón. Sí, sí, sí. O sea, cuando sale ese sonidito que es avance informativo, la de abrir es la noticia. Ella creía que tenía la noticia. Y Amanda ya se las sabía todas. O sea, esa fue la historia de mi vida durante todo el tiempo que trabajé ahí. O sea, ya se había... A las cuatro y media de la mañana ya se había leído todos los medios impresos, digitales. Y yo creía que... Y me han inventado. Sí. O sea, y yo llegaba ahí como... Hola, tengo la noticia. Ya la sé. Cuéntame más. Dame más. Dame más. Sí, o sea, ¿qué más tienes? Y yo... Ya vengo, dame un segundo. Entonces, fue un choque gravísimo. O sea, fue muy duro. Ajá. Y no sé qué vieron en mí. Y les gusté y me quedé... Creo que a los ocho días de estar, imagínate, una primípara. En RCN me mandan a cubrir, no sé, como los festivales de la mega en vivo. Dios. Luego otros festivales y luego me fui a cubrir el reinado. ¿Te acuerdas que eso era como...? Claro, en Cartagena. Ir a Cartagena era como el premio para los periodistas. Todos me odiaron. Todos me odiaron desde el momento. O sea, como... ¡Aire, ella acaba de entrar! Pues, por decisión de arriba, como se dice, yo fui a cubrir el reinado con Amandis. Y de ahí, como te digo, súper agradecida. ¿Cuánto duraste ahí, Valen? Ay, no me acuerdo. No fue mucho, pero... En tiempo, pero sí fue de mucha calidad. Intenso. Muchas cosas muy bacanas. Muy chéveres. Mira que nuestra historia es mi parecida porque también entré a RCN, al noticiero, también con la misma jefe, pero no corrí con la suerte de ir al reinado. Yo fui reemplazo de los que se fueron para el reinado. Perdón. O sea, yo creo que... Vos te fuiste al reinado y mientras tanto yo muleaba acá en Bogotá. Sí, es muy difícil, ¿ah? Siento que sos privilegiada en muchas de las cosas que te han pasado en la vida. Y uno te ve hoy ya una mujer hecha, derecha, realizada, con su esposo, con su hogar divino, con dos muñecos. Y la gente a veces lo ve a uno caminando por la calle y dice, ay, no, tan fácil que le ha tocado. Ay, no, mira, es que nació en una muy buena familia o es de muy buen barrio o las oportunidades. Pero resulta que detrás de esa historia que uno tiene hoy hay un pasado que lo marcó. Y en tu caso hay una historia, Valen, que de hecho hoy quiero conocer a profundidad porque cuando nos hicimos amigas yo escuché esa historia, mas no la viví. Hay otras personas de nuestro círculo, incluida Amanda, que sí la vivió a tu lado y te acompañó. Yo no, yo llegué después. O sea, yo conocí a la Valentina... Un poco turuleta, ¿no? Me conociste como medio turuleta, pero ya estaba saliendo. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese acontecimiento? Bueno, hubo un antes y un después. Y puede sonar muy loco y todo lo que quieras, pero yo fui feliz de que me hubiera dado un derrame cerebral. A mí me dio un derrame cerebral cuando yo tenía 30 años. No voy a decir cuántos tengo, no hagan cuentas. Pero fue inesperado. Un día me levanté, normal, estaba en mi casa de Gironcho City, de mis papás. Normal, en la piscina, me leí un libro. En la noche había un concierto. Y yo tenía planes de mi vida, Tati, sin pensar que yo no era la dueña de mi vida, ¿sabes? Y yo tenía ya hecha mi vida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete meses después. Ya tenía todo. O sea, como agendado. Tu agenda. Mi agenda, ya. Voy a esto, al reinado. De hecho, me iba para el reinado. Voy a hacer esto y da... ya. Ahí estás todavía trabajando en el canal. No, no, no. Ya estabas por fuera. Ya iba a ir al reinado, pues, como a pasarla rico. Y ese día fue un 13 de octubre. Y ese día yo llegué a la discoteca, a la oasis. Puse un pie y ya ahí me fui. Yo recuerdo que sentí mucho dolor de cabeza. Es más, me dolió más que el parto. Con eso te digo todo. Tengo ese recuerdo, literal. Me dolió mucho la cabeza. Sentía como si me estuviera, no sé, como... Ardor, dolor, punzada. Era una mezcla de muchas cosas. Y sobre todo el miedo de no saber qué me estaba pasando. Yo llegué perfecta. O sea, trepada, así, pues... Pero fue de noche. Fue de noche. Fue en un concierto. Yo me iba a ese concierto, llegué. Yo nunca he tomado licor. Alcohol, no me gusta el sabor del licor. Pero ese día decidí tomarme en un vasito con hielo un Red Bull. Me tomo el primer trago. Y ahí empecé a sentir eso. Y se me fue, como si hubiera cerrado los ojos. No veía nada. Era así. Pero sentías como en una zona específica de la cabeza. Sí, era como... No, era como cuando tú abres la ducha caliente y dices... Uy, está muy caliente y empieza como a bajar. A regarse. A regarse, sí. Pero yo decía esto... Ya, ¿qué me pasó? Esto es un dolor de cabeza. Y las personas que estaban ahí conmigo, que era mi hermana, su esposo, mi prima Cate, iba yo solamente con ellos. Andrés, ¿quién era mi novio en ese momento? Iba a llegar ahí. Y me decían que yo empecé como a torcerme mis manos y mi cuerpo. Y yo, claro, perdí el equilibrio. Entonces, yo me caí, me sientan en una silla. Y desde ese momento yo sentí que me hacía falta el aire. Y empecé a respirar muy, muy, muy rápido y siento que hiperventilé. Entonces, por eso me falta oxígeno y me empiezo a torcer. Lo único que yo le decía a mi hermana que recuerdo perfectamente como si fuera ayer fue, no puedo ver, no puedo ver, ayúdenme, no estoy viendo. Mi hermana me dice que se paraba al frente mío y me hacía, o sea, acá estoy, ¿cómo así? No lo puedo creer. No veía nada, nada. Perdí la visión, perdí el equilibrio. Sentía que estaba hablando raro, como, ¿sabes? Como en cámara lenta, como despacio. En ese momento, Guillermo, el esposo de mi hermana, me baja así. Cargada. Cargada. Yo no sé dónde quedó, cartera, zapato. No tengo ni idea de nada, ni idea. Me baja cargada, tres pisos. Cargada. Yo escuchaba que la gente decía, ¡Ay, se emborrachó, se va a caer! ¡Ah, está drogada! Yo, como que, ¿sabes? Como dentro de mí quería decir, no, esto, me está pasando algo raro, ayúdenme. Pero, ¿qué hora era más o menos? ¿Ya era la madrugada o era? No, Tati, yo acababa de llegar al concierto. O sea, literal, un concierto empieza, no sé, a las 10, 11. O sea, te digo que yo estaba normal. Como cuando tú llegas, no sé, a una comida, a un evento. Y en ese momento, me montan al carro en la parte de atrás acostada. Bueno, un detalle importante que se me olvidó fue que tenía muchas náuseas, muchas náuseas, muchas náuseas. Y yo les decía, necesito que me pongan aire porque me estoy ahogando. O sea, fueron tantos síntomas al tiempo que no sé en qué momento no me fui. O sea, yo dije, literal, me voy a morir sin saber qué me está dando. ¿Sabes? Es que cuando tú te doy el estómago, o sea, tengo gastroenteritis, no sé, me duele la cabeza, me va a dar migraña. Uno le pone nombre a esto. Exacto. Lo tuyo no te da nombre. Era desconocido. Entonces, llego yo a la clínica, a Girardot, y lo primero que me dice la señora delante de mi mamá, porque mi mamá llegó ahí, ¿qué droga consumió? Ay, Dios. ¿Perdón? Y mi mamá, histérica. Y yo, no, o sea, en ese momento, yo, yo no quería sino sanarme. O sea, yo quería que me hicieran algo para poder dejar de vomitar, porque en una hora, según, ¿sabes la historia clínica? Que mucho tiempo después leí, vomité 17 veces. ¿Qué? Entonces, eso es un síntoma de un problema neurológico. Ajá. Pero ahí, en la clínica de Girardot, me dijeron que yo estaba intoxicada, que quizás me había tomado una medicina, y al, claro, yo tomé medicina, pero, no sé, un doblex para el dolor de cabeza, y al ponerlo con la bebida energética, me había producido eso. Ese era tu diagnóstico inicial. Ese era el diagnóstico en ese momento. O sea, y yo salí de la clínica una hora después, exactamente como entré, con ese diagnóstico. O sea, no puede ser. Yo dije, estoy intoxicada. O sea, no puede ser. Y me fui a la casa de mis papás. Y el milagro viene realmente después de eso, porque yo duré con el derrame cerebral, cuatro días, sin hacer nada. No puede ser. Estaba en mi casa, mis papás, mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, me decía, esto no puede ser una intoxicación, porque ya has vomitado lo suficiente, ya han pasado tres días, no es posible que no te puedas parar por una intoxicación. Espérate un momentico, Valen, te quiero interrumpir, porque, a ver, te dan un diagnóstico equivocado y te vas para la casa, pero te mandan algún medicamento para esa supuesta intoxicación. Nada, me dicen que el cuerpo va a expulsar lo que está haciendo que pase eso en mí. ¿Y qué pasaban esos tres días, cuatro días, antes de que te detectaran lo que era? O sea, ¿cómo reaccionaba tu cuerpo? ¿Qué sentías? Yo empecé a recuperar la visión, pero como cuando estás, no sé, con la visión borrosa, como que veía sombras y no era nítido, o sea, no era yo. No. Nunca me pude parar al baño después de que a mí me ha ido. Yo sentía que las paredes se me movían. ¿Y era todo el día? Todo el día, todo el tiempo, vomitando todo el día, todo el tiempo, cuatro días seguidos. Entonces, en ese momento, Andrés, quien ahora es mi esposo, me dice, necesitamos irnos a Bogotá. Esto no es normal. Tú no tienes una intoxicación. No, jamás. O sea, nos vamos para Bogotá. Yo estaba tan tranquila, tan relajada con ese diagnóstico, que llegué a Bogotá y me quedé dormida en el apartamento. Y dije, ay, mañana vamos. No. Entonces, llego yo a la clínica, acá en Bogotá, no sé si fueron los nervios o quizás otra oportunidad de volver a mostrar los síntomas para que pudieran detectarme de una que me estaba dando o que tenía, pues. Llego yo y, pues yo no tenía equilibrio. Él me pone en una silla de ruedas para, ¿sabes? Para ingresar a las urgencias y hacer todo el proceso. Cuando una enfermera divina, que es un ángel que me vio, me dice, ella no es posible que esté así torcida, ¿qué tiene ella? Yo ya estaba otra vez así. Llegué a la clínica de Bogotá y estaban otra vez mis manos en esta posición y mis pies. Entonces, él dice... ¿Sentías dolor? No. No sentía dolor, pero sí sentía angustia. Era una cosa de no saber qué es, de como maluquera, ¿sabes? Cuando estás diciendo, ay, que se me quite ya. Así. Porque nunca se me quitó el dolor de cabeza hasta que salí de la clínica. Nunca se me quitaron las náuseas. Nunca se me quitaron todos los síntomas que me dieron desde el día uno hasta el día que salí de la clínica. ¿Y qué te dice la enfermera? Me dice la enfermera, ¿entra? No, que no haga fila, que entre por acá. O sea, ya vio que yo estaba en crisis. Y lo primero que me dice es tócate la nariz. Y yo con esta mano me la tocaba perfecta. Ahora con la otra. Nunca pude tocarme la nariz. No lo puedo creer. Tenía un daño cerebral en el lado izquierdo de mi cerebro. Por eso el lado izquierdo mío estaba descontrolado. Y eso no lo supe sino hasta que llegué acá cuatro días después. Cuando yo le digo ¿qué tengo? O sea, ¿sabes? No puedo controlar ¿qué tengo? Me dice ella tiene que entrar ya, ya a la UCI. A la unidad de cuidados intensivos. Imagínate. Entonces tenemos que hacer un examen ya neurológico. Un TAC con contraste y bla, 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 bla. Me entran y me hacen eso y yo nunca creí en ese daño. O sea, era tan irreal lo que podía estar pasando a mí porque yo decía ¿por qué a mí? O sea, viene el más de los más es un doctor increíble que es mi neurólogo que es Hakim con el cartapacho de exámenes y me dice así literal Valentina, ¿cómo estás? Soy el doctor Enrique Jiménez Hakim Tengo que darte una noticia no tan buena tú tienes un derrame cerebral. No. O sea, no. Yo sentí que se me iba la vida. ¿Qué? Mira, Tati, yo quería, yo gritaba, me revolcaba, lo poco que podía moverme. Yo miré Andrés, Andrés se cogió la cabeza, salió, llamó a mis papás. Es un diagnóstico que pues que no le decía a nadie. Yo no creo que nadie quiere escuchar algo así. O sea, es que sabes, es que no es un dedito, ¿sabes? No es, no, tienes algo en la oreja o tu brazo está fallando. No, es el cerebro. Tenemos cerebro y corazón ya. O sea, de ahí chao. ¿Cuánto tiempo después de que entraste en esa silla de ruedas es que recibiste esa noticia? Uy, fueron muy rápidos, muy rápidos. Yo siento que ellos sabían lo que yo tenía, pero tenían que hacer un examen para comprobarlo. Confirmarlo. Pero fue como una hora, dos horas, que fueron eternas además. A mí me meten, me hacen ese examen y salen y yo, en negación, yo no tengo eso. Repítanme el examen. No. Yo no tengo eso, yo no me voy a dejar hacer nada, yo estoy intoxicada, yo, a mí no me puede pasar eso, sácame de aquí, me voy, me tengo que ir porque, ¿sabes qué? Uno cuando está sano, piensa en todo menos en uno. ¿Sabes? Cuando estás en el desierto, piensas en algo más que uno. Piensas en el tiempo, en los demás, piensas en, tienes sed, necesitas esa agua, pero cuando estás bien, no. Entonces yo decía, necesito, tengo muchas cosas que hacer y yo siento que ese fue el frena de mano, el stop, que solo podía pasar así en mi vida para una persona con mi carácter y mi personalidad. Tenía que ser sí o sí así. Ese desierto que yo viví. ¿Qué pasa ahí cuando ya te dan la noticia, cuando tienes a Andrés enfrente a quien llamas, cómo empieza a transcurrir ya esta historia? Los manes súper nobles, los doctores dicen, ok, ¿quieres que hagamos otra más intensa? Ok, la vamos a hacer. ¿Te lo repitieron? Y me hicieron, me repitieron el examen. Me lo repitieron en un medio que se hace con contraste, que es mucho más fuerte y para saber exactamente dónde está el accidente cerebrovascular, porque a mí me dio porque nací así, simplemente. ¿Ah, sí? Sí, no fue un derrame producido por, sino porque un día, no sé, un nudito de venas se crea. Venas, arterias, hicieron, y se creó. Así como se me estalló ese 13 de octubre, esa vena en mi cerebro y me produjo un derrame cerebral, así mismo hubiera podido morir anciana y nunca hubiera pasado nada. ¿Sabes? Entonces, por eso es que digo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Es contradictorio, porque en ese momento yo empecé, como me dijiste ayer, nací de nuevo. Creo que fue la oportunidad para hacer lo que tenía que hacer y para vivir en un propósito y no en mí, en mi yo. Y una vez te dan ese dictamen que te dicen los médicos. No, pues ahí sí, ya creí, la pataleta se me acabó, ya ahora sí, sí, o sea, a veces no se puede equivocar la máquina. Y que sería para la vida de Valentina en ese momento. Tenemos que hacerte una craniotomía. ¿Qué es eso? Una craniotomía, Tati, es que te calvean, te rapan la cabeza, te abren con una sierra el cerebro, entran a tu cerebro, sanan, sacan, cauterizan o hacen lo que tengan que hacer, cierran el cerebro y depende de muchos factores que quedes o no quedes bien. Pero a mí no me lo explicaron así. En ese momento yo estaba en una histeria, o sea, estaba, no, yo no, no, no sé, yo no sabía si sí o no, o sea, no sabía ni qué hacer ni qué creer. Después de esa noticia que me dan. Me dieron la opción de no te la hagas, quieres no te la hagas porque tu cuerpo puede reabsorber la sangre que se ha salido de tu cerebro, pero cada año tienes el 10% más de posibilidades de que te vuelva a dar. No. O sea, en este momento tendría 10 años más de posibilidades de que me hubiera dar un derramo. Dios mío. No lo pensé dos veces. Dijiste. Operéme ya. Pues, ¿sabes? Porque yo era una persona muy acelerada, yo quería todo ya, así, así. O sea, yo era la dueña del tiempo, Tati. Ya, así, hoy, no es para mañana, es para hoy. Y en ese momento yo dije, ya, quiero que me perden ya. y ahí empecé a aprender que no era en mi tiempo. Me dijeron, el cerebro tiene que deshincharse y eso se demora. Es un proceso de 15 días aproximadamente. Tienes que estar quieta, te vamos a tener amarrada a una camilla en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, para que entre más tranquila y más calmada estés, te podamos operar. No te lo puedo creer. Yo dije, no me va a quedar acostada. O sea, tengo muchas cosas que hacer. Señor, yo tengo una tienda, tengo una mamá, tengo pagos, bancos, corre, micro. Súper ocupadísima. O sea, imagínate lo que un ser humano puede llegar a pensar en medio de esa tragedia, Tati. O sea, yo sé en qué estaba pensando. Todavía no lo habías asimilado. No, yo no lo había asimilado. Yo no lo había asimilado que era tan grave, ¿sabes? Y el doctor me dice, ok, si sales de acá, fácil, te puedes morir esta noche. Dios mío. O te quedas y sigues el conducto regular de lo que debemos hacer. No, pues me quedo. Y ahí empecé la larga espera en esa busi helada. Blanco todo. Mucho ruido. A mí me dolía mucho la cabeza, Tati. No tenía nada. O sea, yo tenía todo, pero no tenía nada y estaba sola. ¿Sabes? Los contactos no servían, Tati. Los médicos no pueden hacer nada. El reloj era el mismo. O sea, no podía acelerar el reloj, adelantar las cosas, no tenía una agenda que cumplir, no tenía nada. Entonces, en una de esas noches que estuve ahí, lo único que me quedó fue rendirme. No puedo más. o sea, y tuve una pelea con Dios. Tuve una pelea con Dios y le dije, si existes, pues párame acá. Pues literal, te estoy diciendo. O sea, imagínate el atrevimiento. Si tú existes, párame acá. Y que pasen ya el tiempo y que me operen y que quede bien. Y en ese momento hubo una visitación literal que para los que creemos en Dios es un privilegio. En ese momento pasan cosas sobrenaturales en esa habitación. Yo estaba, Tati, conectada por donde te quieras imaginar. Yo tenía muchos aparatos a mi alrededor. Tenía muchos cables controlando todo de mí. Es decir, yo creo que por eso era que yo me sentía tan... ¿Sabes? Porque yo era la que controlaba. Y pasaste a ser controlada. Y pasé a ser controlada. Entonces era como... Uy, para mí fue durísimo. Pero quizás tuve que vivir ese desierto para cumplir un propósito y entender que no era dueña de mí, ni de mi tiempo, ni de mis cosas. Sino que había alguien que había hecho todo para que yo estuviera hoy aquí, por ejemplo. Eso que contaste es del proceso de que se deshinchara tu cerebro. Ni siquiera hemos entrado a la etapa compleja del proceso. La cirugía. Una vez pasan esos 15 días, ya te operan. No alcanzaron a pasar los 15. En medio de mi pataleta, tú sabes que Dios es papá, ¿no? Y ahora que yo soy mamá, yo soy como, ok, ya sé por qué saliste así. En medio de esa pataleta pasó algo sobrenatural que cambió mi vida. Hubo una visitación donde yo sentí que en ese momento pasó algo en esa habitación. De hecho, entraron las enfermeras porque esas máquinas empezaron a sonar y a pitar para todo lado. Y me decían, ella está bien y Andrés estaba ahí conmigo, estábamos escuchando una alabanza. Y parece que el cerebro esa noche se deshinchó en un porcentaje más de lo que debería, ¿sabes? bajar la hinchazón durante ese tiempo. A mí me operan no a los 15 días de entrar, sino a los 8 días. Entro a una sala de cirugía, a una craniotomía, donde en la vida había visto tantos médicos y enfermeras y cirujanos y anestesiólogos juntos. Fue muy miedoso. Yo no te voy a decir, no, Tati, yo soy solo espíritu, nunca sentí nada. No, yo estaba muerta del miedo. ¿Pensaste que te ibas a morir? Sí, pero era tanto, tantos mis síntomas que yo dije, esta es la única forma de descansar. Claro, miedo a la muerte, ¿sabes? A lo desconocido. Más que en eso, yo pensaba que no estaba preparada para morirme todavía. No miedo a la muerte como tal, sino que como que, Dios, yo no estoy preparada para irme para allá todavía, no sé si voy a llegar. Entonces, era eso. Mi papá entra conmigo hasta la entrada de la sala de cirugía y dice unas palabras muy fuertes. Me dice, mirando al cielo, que él le pide a Dios que yo viva y que si en esa cirugía tuviera que escoger una vida, escogiera la de él. Yo, papi, o sea, ¿sabes? Un padre da su vida por los hijos. Mi mamá siempre firme, fuerte, con la fe intacta. Nunca dudó. Mi mamá siempre estuvo ahí desde el día uno hasta el día cuarenta y cinco, creo que fue que salí de la clima. Duré cuarenta y cinco días. Entro, creo que se demoró nueve o diez horas mi cirugía del cráneo. Me cogieron ciento cuarenta y cuatro puntos en el cerebelo izquierdo. De hecho, si quieres te mando las imágenes que creo que las tengo por ahí. Claro. Trato de verlas seguido para poder recordar dónde estaba y a dónde estoy ahora. ¿Tenías cicatrices en qué zona? Tati, mira que mi neurocirujano fue muy generoso porque me dijo que tenía un pelo muy lindo y que no quería quitármelo. Entonces, él me quita todo el pelo de la mitad para abajo. Ok. Entonces, aquí arriba se veía normal pero abajo estaba totalmente rapada. Entran por acá abajo con una sierra, me abren, ingresan al cerebro, hacen su magia, salen y me grapan como con unos ganchos extraños. Nunca me dolió, nunca sentí dolor físico, era muy extraño lo que sentía, no sé cómo describírtelo, es como... Pero en el momento en que salí, después de todo, 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 yo siento que mi familia estaba allá afuera unida en oración y salí y lo primero que... Ah, bueno, no, antes de eso tengo que decirte que habían muchos diagnósticos, ¿no? Ok. Tocar el cerebro es tocar, no sé... No, 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 o sea... O sea, te pueden dejar de una u otra forma pero no bien. Entonces, a mi mamá le dijeron, puede quedar como un vegetal, puede quedar sin memoria, o sea, no acordarse quién es ella, ni su cédula, ni su papá, ni su mamá, puede perder el habla, pueden haber muchos diagnósticos y las palabras que recuerdo que mi mamá dijo fue, no lo recibo, ella va a quedar perfecta. ¡Wow! Claramente salí muy diferente. Esa cirugía fue a mi cerebro pero también fue como a mi espíritu ahora que lo veo. O sea, yo entendí tanto en esas nueve horas en medio de, sabes, estaba dormida pero estaban pasando muchas cosas. Yo salgo con un, me acuerdo que abrí los ojos y tenía mucho frío, mucho frío. Estaba desnuda en una camilla en la UCI y no podía moverme, no tenía movilidad. Con mis ojos volteo a mirar y veo a mi mamá arrodillada. Cuando yo digo beba, ella se pone feliz, arranca a correr y dice, tiene memoria, ¿sabe quién soy yo? Es mi hija. ¿Sabe quién soy yo? Beba es como le decís a tu mamá. Beba, así le digo a mi mamá, Beba. Entran, me cambian, nada, nada, nada. Yo sentía mucho, mucho, mucho frío. Yo creí que ese día era el de la cirugía y yo había estado en coma. ¿Sabes? ¿Qué? O sea, como cuando te duermes y te levantas perdida. Me quedo dormido muchísimo. Así. A mí me, a mí me, a mí me operan y yo despierto dos días después. Guau. Sí, pero no fue porque mi cuerpo haya tenido esa reacción, sino porque los médicos hacen eso para que no sienta síntomas, dolor. A mí me inducen a un coma para obtener quietud total. Dos días después me levanto y pasa ese episodio. ¿Creíste que habían pasado minutos? Sí, claro, yo, hoy es el día de la cirugía o me levanté y estoy viva. Pero no dos días. O sea, impresionante. Impresionante. Y de ahí viene una recuperación que creo que es el tercer paso más importante porque todo iba encaminado hacia hacia que tenía que controlar mi tiempo, ¿sabes? El dominio propio. y en el momento en que salgo de ahí pues no sabía hablar, no sabía cepillarme los dientes, no sabía montar en bicicleta, no podía ir al baño sola. Imagínate la prueba, o sea, prueba tras prueba tras prueba. Espérate, me dijiste que podías mencionar la palabra beba hasta ahí. Hasta ahí. Pero ya luego, ¿cómo? Me pasan a la, sigo en la UCI, a una habitación, yo digo porque, es decir, hablaba rarísimo. No, no estaba normal, era muy lento y aparte era distorsionado. Él habla, no me podía mover, medio, en mi pareja, el lado izquierdo, todo mi lado izquierdo porque el daño fue en el lado izquierdo. ¿Y tus recuerdos? Intactos, mis recuerdos intactos contra todo pronóstico. Es decir, todos los pronósticos que nombraron los médicos, ninguno fue. Contra todo pronóstico había un plan diferente. Yo tenía todos mis recuerdos, yo estaba bien, o sea, no había quedado como un vegetal, recordaba a mi mamá. Lo primero que me preguntaron fue increíble, número de cédula, yo lo dije. Yo dije mi número de cédula, recuerdo eso, perfecto. Y fue muy difícil, Tati. Tati, fue muy difícil quedarme quieta, fue muy difícil respirar. Yo sobrevivía, yo era como... y quedarme quieta. Era como, ¿qué hora es? 6, ¿qué hora es? 6 y 5, ¿qué hora es? 6 y 10. Era muy difícil. Tenía que hacerlo, era la única forma que había para que yo me quedara quieta. Empezaron las terapias, fue una recuperación lenta. ¿De cuánto tiempo? Un año. Uy, mucho. Mucho tiempo. para quedar bien y que pudiera como valerme por mí misma un año. Entonces... ¿Qué cosas no podías hacer sola que antes pues hacías perfectamente? Nada, no podía hacer nada. No podía, no me funcionaba la pinza. No podía coger un fríjol. No sabía escribir, no podía coger el lápiz para escribir. Entonces, eran terapias físicas y también terapias ocupacionales. Entonces, me enseñaron a hablar, me enseñaron comprensión de lectura, espectacular y las terapeutas divinas, súper pacientes porque yo era ¡ay! Como esas películas, como y rompo todo, no puedo hacer nada. Tranquila. Me enseñaron a llevar un vaso de un lado a otro, no podía hacer eso. Me enseñaron a caminar, muchos ejercicios para caminar. Todo me lo enseñaron, todo. Tuve que desaprender para volver a aprender en el orden de Dios. Nada que hacer. No lo puedo describir mejor. ¿Sentiste que volviste a nacer después de eso? Definitivamente, yo volví a nacer. Era como una segunda oportunidad, ¿sabes? Entonces, en este momento, sentada acá contigo, ¿cómo no voy a darle mi vida al que me la devolvió? O sea, no se trata de religión, de religiosidad, ¿sabes? Es de... No. Es un agradecimiento eterno, es un contentamiento, es tener identidad, propósito y servicio, porque es que no todo el mundo que le da un derrame cerebral cuenta al cuento. No. La verdad que no. Y aparte, aparte, de esta forma, ¿sabes? Sin secuelas, como todo lo que Dios hace. Impresionante. Entonces, después de esa lenta recuperación, donde cada día era un mensaje, cada día había un propósito, cada día había algo por aprender. Entendí tantas cosas, Tati, tantas, pero una de ellas era que tenía que vivir, parar, respirar. Ya no se trataba de mí, ¿sabes? Trataba de él. Tuve que pasar ese desierto para vivirlo y lo importante es no tener que pasarlo, no tener que pasarlo para entender. Mencionaste ahorita un desierto, Valen, y uno diría, bueno, ya fue suficiente, pasó por eso y afortunadamente está bien, pero no. Pero no. Hubo más. Estabas planeando casarte y qué pasó en ese proceso. Yo salgo de eso, la recuperación, cuatro meses después todavía tenía muchas secuelas físicas, no era yo. Y mi papá fallece de un derrame cerebral. Yo tenía toda mi boda planeada, tenía todo listo y él cuatro días antes de mi boda fallece por un accidente bobo. en presencia mía, en mi carro, se bajó de mi carro, se resbaló, se pegó en la cabeza, queda en coma y fallece en girardón. Entonces era como una tras otra, tras otra, tras otra. En ese momento yo no entendía por qué. Además de accidente cardiovascular, cerebrovascular. Sí, o sea, de lo mismo que me dio a mí. Incluso él alcanzó a decírmelo cuando él se cae y me dice me estoy sintiendo mal, hijita, ¿no será que tengo lo mismo? Y yo, cancelado papá, papi cancelado. Y era efectivamente lo mismo. Mi papá muere, fue otro golpe muy duro para mí, muy duro. Mi papá era, pues, papá de una niña es el héroe, mi papá era todo y mi papá fallece. Incluso recuerdo que mi papá en su sepelio tuvimos que ponerle el traje que se iba a poner en mi matrimonio. Ese fue el último recuerdo que tengo de él. Siempre, siempre presente en todo lo mío. Y no, no fue así, no fue el plan mío, no fue como yo lo planeé ni como él lo planeó. Y no queda más que estar en contentamiento, Tati. Me impacta mucho esa parte, Valen, porque una de las cosas que comparto con mi pareja o incluso con personas que conozco del corazón, cuando me preguntan cuál es ese sueño en temas de familia o de realización personal, no es solo casarme, casarme hace parte de, sino que estén presentes mis abuelos. personas que uno ama, claro. Exacto, pero tengo a mis abuelos en esa foto final. Total. Y ahí me los imagino, y ahí me los sueño. Y el simple hecho de yo imaginarme que no estarán presentes en ese momento, o sea, para mí es una catástrofe. No, o sea. Así que no me alcanzo a imaginar cómo pudo haber sido para vos estar lista para llegar al altar y pues que esa persona que se supone debería entregarte, pues ya no está. Claro, porque además, además yo soy mujer, ¿sabes? O sea, el que me entrega es mi papá. Ensayamos días antes, ensayamos la entrada, la entrega, todo. Y aparte yo no estaba 100% yo. O sea, yo tenía cuatro meses de recuperación de un derrame cerebral. Entonces yo no entendía nada. Yo recuerdo que cuando mi hermano fue el que nos dio la noticia en la sala de la casa de mis papás. ¿Charlie? Sí. Él se encargó de todo. Pues es el hombre, el primogénito, él se encargó de todo. Cuando él llega con esa cara y y nos reúne a todos y estaba mi abuelita, la mamá de mi papá. Yo dije, no, o sea, yo no estaba bien, pero estaba ahí. Y nos dijo, mi papá se fue al cielo. Tati, yo me retrocedí. O sea, mi proceso, mis terapias y todo, ya llevaba cuatro meses, yo empecé para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. y nada, y en ese momento no entendía, era como, como te describo mi actitud y mi interior. Era como cuando eres un niño, estás ahí, pero no eres consciente de la magnitud de las cosas. O sea, yo siento que pensaba como niña, dependía como niña, hablaba como niña. Entonces, cuando tú eres niño, pues en ese momento sabes que está pasando algo difícil, pero no, como que no hay preocupación, ni hay, como esa, ese, 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 esa, ese acelere por, por solucionar, o por controlar, o por hacer las cosas. Yo lo acepté. Así como en este momento acepto que tuve un derrame cerebral donde pude sobrevivir, con un propósito y para algo que está más allá de mis planes. A mí me sorprende gratamente ver que contés esta historia sin quebrarte, pero hay una razón detrás. ¿Por qué estás tan fuerte? Tati, yo, ahora sí me quiebro. Yo, yo estoy plantada, Tati. Yo estoy clara yo tengo un Dios vivo, Tati. Yo puedo dar pañuelos, yo puedo dar fe de que hay un Dios que existe, ¿sabes? Si no hubiera sido Él, no hubiera sido nadie. Entonces, en este momento te puedo decir, Tati, no se trata de religión. Si eres católica, hazlo bien. Si eres budista, hazlo bien. Si eres lo que quieres ser, hazlo, pero hazlo bien. Como se lo merece ese Dios al que estás siguiendo, ¿sabes? No se trata religión. Se trata relación y puede sonar una frase muy cliché, pero yo siento que ahora lo que te decía, el antes de Valentina, del derrame de Valentina y el después de Valentina, me ha dado eso, me ha dado identidad. Yo antes estaba, pero no estaba, ¿sabes? ¿Para dónde voy? Me ha dado propósito y me ha dado un don de servicio. Ahí, ahí, ya siento que no se trata de vivir en mi realidad. Ay, la pobrecita que le dio un derrame y se murió el papá, no se ha podido casar. No, sino vivir en la verdad. Y yo puedo tener muchos, muchos planes. Pero, desde ese momento, me di cuenta que, ay, que no vale la pena. Pues, tanta corredera, ¿sabes? Tanto, tanto yo, tanto yo, tanto yo, tanto yo. Tengo a Dios, Tati. Tengo al mismo Dios que cuentan en las, ¿has visto las, las series y las películas de Semana Santa? Que entran el burro en Jerusalén. Bueno, yo soy el burro, Tati. ¿Sabes dónde entra Jesús? Sí. No soy yo la protagonista de esta historia, claramente, sino es quien me hizo estar aquí. El mismo Dios que en ese momento levantó a Lázaro, el mismo Dios que sanó al ciego, el mismo Dios que se llevó a mi papá, quizás, el mismo es del que hoy hablo. yo antes conocía de Dios. Ahora conozco a Dios y eso me hace ser increíblemente satisfecha y feliz. Ahora, no quiere decir, no quiere decir que soy perfecta, ¿no? Cero. Cero no se trata de eso. Como tú me dijiste ahorita, hay que nacer de nuevo y no con un derrame cerebral. Todos los días es de mi vida. Es el anhelo más grande de mi corazón. Porque soy quizás de esta sala la más imperfecta. Pero la diferencia es que cuento con un Dios perfecto. Perfecto del que quisiera que todos conocieran. Es algo que arde en mi pecho. Quisiera que supieran, ¡Ey! O sea, no solo salva de rame cerebral. De todo. De todo. O sea, todo es como quitarle un pelo a un gato. O sea, ese man es el más. Es todo lo que tengo. Por lo que vivo, por lo que me paro, por lo que soy. Repito, siendo la más imperfecta. Porque de mamá soy un ogro. ¿Sabes? O sea, soy, tengo un carácter todo acelerado, muy difícil, porque Dios no se equivoca. La idea no es cambiar y santificarse. No tienes que volverte santa. Dios no se equivoca haciéndote como te hizo, haciéndome como me hizo, haciéndonos como nos hizo. Es simplemente canalizar. ¿Sabes? Canalizar. Cada día menos de lo que nos hace mal y más de lo que nos hace bien. Entonces, es un proceso, es un caminar. Y ahora, pues nada, todavía el lado izquierdo, no sé si se nota, ¿no? Como se dice, me falla y tengo como el tornillo. El lado izquierdo es rayado, es difícil, pero eso me recuerda. ¿Sabes? Me aprieta, me aterriza, porque se olvida. Los milagros se olvidan. Lo poco o mucho que puede pasar y hacer que uno cambie, se olvida. ¿Te pasa? Todo el tiempo. O sea, y uno es como, sí, sí, y vuelve uno al círculo, pero en eso estamos. El único perfecto es Dios. Ayer estábamos hablando por chat y me compartiste una imagen de una mariposa y me hablaste de una metamorfosis. Sí, espectacular. Lo que pasa es que, como te dije, ahora tengo una identidad, un propósito y me encanta servir. Y esa imagen, yo hago las imágenes de mi iglesia. No sé cómo, o sea, a mí un día me hicieron, ve, ya sé las imágenes y yo no tengo ni idea de eso, o sea, soy negada, para la tecnología negada, pero pues ahí estoy y sé, hago las imágenes de cada domingo de la iglesia, donde vamos a proyectar de lo que vamos a hablar, de la reunión. Y fue muy loco, Tati, fue de verdad, no una coincidencia, sino adiosidencia, como yo te dije ayer. ¿Por qué? Tú me dices, claro, me encanta tu historia, mi Valen, porque tú naciste de nuevo. Yo, o sea, ¿dónde está la cámara escondida? Tati, ¿de qué me estás hablando? Yo te lo escribí. ¿Por qué me dices eso? Porque casualmente, ayer en la mañana, ese fue el tema, nacer de nuevo y te muestro ese post con esa mariposa. O sea, era como, wow, espectacular. O sea, esto no puede ser, esto no puede ser cierto, esto no me puede estar pasando a mí. Tenía que venir yo acá hoy a recordar esto para nacer de nuevo. Valen, gracias por esta historia tan especial, pero sobre todo esa historia que nos confirma que Dios es real, que existe y que no solamente transforma una enfermedad, no solamente sana enfermos físicos, sino enfermos del corazón sientes que además de tu estado físico, Dios transformó tu alma. Total. O sea, hubo una cirugía doble ese día. Me hicieron una craniotomía, pero también fue un, creo yo, como un bautizo de espíritu, ¿sabes? Como que te sumergen y te sacan limpia para volverte a ensuciar y para que sea Dios en que tenga que volver a limpiarte. así fue, literal, me cambiaron el chip, como yo digo, el tornillo, pero también mi espíritu y es espectacular, es espectacular. Dijiste que no era casualidad, tampoco dudo de eso, como seguramente no es casualidad que alguna persona que esté viendo esto o escuchando esto necesite escucharlo. ¿cuál es ese mensaje que le regalarías hoy a esa persona que te está escuchando? No se trata de mí, no se trata de la persona que está escuchando, no importa el desierto, el problema, como se quiera llamar, se trata de él, se trata de que él se perfeccione en mi debilidad, solamente hay que soltar, confiar, ya, o sea, me rindo, decir literal como me dije a mí misma en esa clínica en el tercer piso de la UCI, o más, me rindo, y así de fácil, con un clic, entra y soluciona todo, lo que pasa es que somos, o sea, yo pude haber no pasado por todo eso, porque, ¿sabes? Lo escuché mil veces, pero vuelvo y te digo y quisiera repetir eso, es lo mejor que me ha pasado, un desierto te lleva al valle, o sea, un desierto pasas y lo que viene son los gozosos, ¿sabes? Entonces, necesitaba, Tati, lo necesitaba y muchos, quizás, lo estén necesitando en este momento para poder disfrutar de todo lo que viene. Te quiero mucho, amiga, gracias. ¡Te amo, Tatiana! Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.